Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte, arraman lazos de luz. Borren las sombras del norte, arraman lazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Por toda América soplan vientos que no han de parar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra, del continente que vié. El viento sopla sin pausas, y el hombre sigue el va y ven. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar.